Seguimos en nuestra semana de hackea de empresario. Tenemos a los empresarios que más nos gustan de Santiago para meternos en su cerebro y robarle todos los atajos y las ideas por si tú quieres ser un emprendedor, tenés sueños, querés montar tu propia empresa. Bueno, le estamos robando los secretos. Estábamos hablando con Tati, me contabas del primer Condorazo Heavy Metal. Entonces tú contaste de estos periodistas que llamaron a la secretaria del gerente, te llamaron al gerente básicamente de una empresa que finalmente era el 50% de tu ingreso, ¿no? Sí, claro. Entonces, Nora, ¿cómo es para ti, Onda? ¿Cómo rabiaste? Finalmente esa es la pregunta. ¿Cómo fue el rabiar de tener que ir a poner la cara por un condoro de unos pendejos? ¿Y qué pasó con tu ego? Que yo creo que el ego es como el principal traicionero, el principal enemigo del empresario, ¿no? Sí, no. Yo creo que el ego tenés que guardártelo en un bolsillo muchas veces y chao. Por lo menos cuando estás empezando, porque es parte de... No, en ese minuto la verdad quise morir. O sea, fue como... ¿Cómo explico esto? ¿Cómo fue? ¿Por qué tú y yo soy? Yo te dije que esto iba a ser súper íntimo. Si tú fueras... Si yo soy este gallo que es el gerente. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo fuiste? No, el gerente no me recibió directamente, no me recibió. Tuve que hablar con la gerenta de recursos humanos, que era mi clienta, que en el fondo me dijo cómo puede ser. No, un desastre. ¿Y qué propusiste para no perder al cliente? ¿Cómo lo mantuviste? ¿Te acordás? Terminamos el proyecto y todo, pero entre medio... Es que estos dos personajes fueron así... Las hicieron todas, no sé, porque tú tenían que hacer una serie de entrevistas a todos los que la alta dirección de la empresa. Y de repente un día para otro descubro que no las habían transcrito. Ok. Y había que entregarlas y no estaban... No, si fue así una... Todo un mar de cosas, todas juntas. Se terminó el proyecto y perdimos el cliente. Y la verdad que es un aprendizaje igual. Bueno, ¿y lo podías recuperar o no? No, porque después nos contrató la competencia y... Ah, te contrató la competencia, qué bueno. Sí. Me imagino entonces que como empresaria te diste cuenta que una manzana... ¿Cómo es? Una manzana podría pudre a las otras. ¿Cómo finalmente...? Eso también pasa. ¿Cómo te deshaces, cachai, de los elementos negativos? ¿Me entendís a lo que voy o no? Sí. ¿Y cuándo te das cuenta que un elemento es negativo? Porque yo también considero que hay gente que es súper genial y que uno tiene que pagar un pequeño precio, ¿cachai? Y ese pequeño precio que uno tiene que pagar, uno lo tiene que pagar con gusto porque si te traen cosas que no te trae otra persona, uno dice ya, todo bien. Huevea, ¿cachai? Es que el punto es donde agrega valor. Pero hay otro donde no. Yo creo que también hoy día algo que aprendí mucho es a intentar escoger gente que agregue valor. El que no agrega valor es mejor que no esté. Y es más, todos saben que la política que yo tengo es up or out. Ay, me encantó. ¿Arriba o fuera? ¿Qué quiere decir arriba? Up or out significa que alguien que lleva mucho tiempo y no creció, es mejor que se vaya. Yo quiero gente que crezca. Ok. Que crezca, que quiera hacer cosas. Y eso significa que agrega valor. ¿Cómo te das cuenta? No, no, gente muerta no. ¿Cómo evalúas? Me imagino que debe ser que es súper cualitativo y no cuantitativo, ¿no? Depende. Ah, ok, dale. Depende, depende del cargo en el que está la persona. Pero uno se da cuenta cuando hay gente que agrega valor. Y sí, la verdad que hay gente que tiene esa genialidad donde tú le perdonás y cosas también. Porque no todo es blanco o negro. He visto también empresas que tienen así como, no sé, entramos a las 8 y el que llegó a las 8 o 10, a lo mejor tenés uno que llega todos los días a las 8 y media, a las 9, pero agrega valor a morir. Y sí. Perfecto. Entonces, yo creo que hay un aprendizaje también que te da el tiempo, que te permite ir entendiendo quién te agrega valor y quién no. Y creo que el up or out es sano. Perfecto. Es sano porque la gente entiende que cuando llega a tu empresa es a crecer. No, no a estar sentado siempre donde mismo, a hacer siempre lo mismo. ¿Cómo los motivas? Hay harta forma. Yo creo que también hoy día, no sé, tenemos clientes súper motivadores. También había época que los clientes eran como, o sea, no era lo mejor tan motivador. Creo que la oficina maravillosa motiva también. Ya, perfecto. Creo que motiva de todas maneras. Creo que la flexibilidad motiva. Hoy día estamos aplicando un par de casos, por ejemplo, de... ¿Qué es flexibilidad? No sé, ponte tú... Porque ese es un tema súper interesante para mantener a tu fuerza de trabajo en grupía. Sí. Por ejemplo, no sé, tengo una persona que quiero mucho en el equipo, que hoy día está enamoradísimo de su novio en Lima. Ok. Entonces está viajando harto a Lima. Ok. Y en un minuto se me sentó y me dijo, ¿qué posibilidad hay? Porque resulta que mi novio en Lima trabaja. ¿Qué posibilidad hay de que yo, no sé, una vez cada dos meses me vaya para allá y haga una semana de home office? Ok. Mientras él trabaja, yo me quedo también trabajando. Perfecto, hagámoslo. Y la verdad que ha funcionado bien. Creo que también está bueno tener otro tipo de política. Tú sabés que nosotros somos una empresa full equidad de género. Es uno de los temas que a ti te importa, ¿no? Sí. Como para dejar en claro, a ti te importa colaborar en la sociedad empresarial poniendo el tema de las mujeres empresarias. Es un tema que incluso tú haces como pro bono, ¿no? Sí. Sí. 100% pro bono. Lo hago porque es algo que me motiva, porque es algo que creo que hay que hacer por la sociedad. Ahora, también somos una empresa que es totalmente pro-diversity. Ok. 100%. Creo que eso también motiva. Sí. Uno agradece en él. Uno agradece en él. Somos full pro-diversity. O sea, somos una empresa donde no hay cabida a ningún tipo de comentario ni machista ni homofóbico. Donde las cosas se pueden conversar siempre. Donde la puerta está siempre abierta. Ok. Donde no se estila el gritoneo. ¿Y tú no tal eso en la competencia? Sí. Por eso me los robo así. Ok. Ok. Es bueno eso. Qué mal lo que dije. No, no, no. Está súper bueno eso porque finalmente es el machista el que pierde porque... Pero sí me ha pasado que generalmente cuando he tratado de robarme a alguien de mi competencia es fácil porque... Porque son cosas mejores. Sí. Quiero que nos vayamos entonces a este otro ámbito porque creo que un poco hemos descifrado cómo trabajas tú con tu equipo, ¿no? Ah, pero me faltó una pregunta. ¿Cuáles son las vías de reclutamiento? Llamados abiertos, solo robarle a las otras agencias y lo otro, ¿qué tan importante es la educación formal en oposición a la experiencia? ¿Me entiendes a lo que te digo? Yo creo que la experiencia es lo que más vale. Ok. Sí creo que la educación formal sirve mucho. No sé, yo tengo mi magíster, está perfecto, pero creo que la experiencia es lo que te construye como profesional. ¿Has contratado a alguien así demasiado afuera de la caja? Sí. ¿Y te ha funcionado bien? Sí. ¿Me puedes dar un ejemplo? Si te pongo a encontrar en la espada en la pared de este momento. Yo, por ejemplo, a la primera persona, la María José del equipo El Interruptor había estudiado literatura, no periodismo. Bueno, la misma Vale Cárcamo, que estudió música. Ah, toda la razón. Una amiga persona, claro, estudió música y es una excelente directora digital. Y es la directora digital. Valeria Jefa, gobernísima. Valeria Jefa. No sé, la Francisca Suazola, que es la directora de cuentas de lujo, moda y tendencias, no es periodista, es diseñadora. Para mí ese no es un tema. Eso yo lo encuentro fascinante porque ni siquiera Google está contratando por la educación formal, sino que por los proyectos y por las cosas que hay hecho. Claro, eso fue. Y por otro lado, también pesa mucho la recomendación. No es que yo ande mirando así, uy, mira, de esa agencia quiero... No, generalmente llegan y dicen, oye, mira, qué bueno lo que está haciendo esta persona en esta agencia. Creo que no está muy contenta, con lo cual llamémosla. Mi equipo está siempre... Yo también, por ejemplo, las directoras son las que escogen a su equipo. No es que yo no le impongo a una directora quién tiene que ser su equipo. Y si en un minuto hay alguien que a mí me parece que no está haciendo bien la pega, tampoco voy a llegar yo a decirle, ¿sabes qué? Te fuiste. Me voy a sentar con la directora y decir, ¿cómo te funciona esta persona? Y si me dicen, me funciona bien, más allá de lo que yo piense, porque cuando el barco empieza a crecer, también los equipos tienen que tener cierta autonomía, ¿no? El patrón de fondo también está muerto. ¿Cómo aprendiste eso? Yo creo que con la experiencia... Me ha ayudado mucho la experiencia también de mi marido, que es ingeniero. Y además es experto en recursos humanos. Son temas que hemos conversado infinitamente. Pero también te vas dando cuenta con la experiencia. O sea, la persona que hoy día tú pones como directora, se tiene que sentir directora. Eso también es importante. Porque si tú le decís, mira, tú vas a ser directora de X y la tratás como... Micromanagement, ¿cómo se dice? El micromanagement. Qué buen punto el que tocaste. Algo que yo le recomendaría a la gente que está viendo es no al micromanagement. Porque eso finalmente te lleva a no estar mirando lo que tú tenés que mirar. Lo que pasa en su equipo lo tiene que mirar el dueño de ese equipo y así sucesivamente. Sí, teniste razón. Ahora, vámonos a este tema que es tan importante, ¿no? Que finalmente es no transformarse en una isla. ¿Cachai? Y es cómo participas tú de tu industria. ¿Cachai? En términos como extracurriculares. Porque una cosa es tu empresa, tu competencia, tus clientes. Pero cómo... Porque aquí vienen dos... ¿Cómo participas de tu industria? Porque finalmente al participar de tu industria terminas promocionando tu empresa, no tus productos. Sí, demasiado de acuerdo. Yo creo que acá hace falta eso. Yo, por ejemplo, a mi hermana que en paz descanse, que era paisajista, ¿cachai? Y le costaba entrar en el mundo del paisajismo. Y a mí como que una de las cosas que, bueno, finalmente se transforma en una madre, crió a sus hijos lo que fue maravilloso. Porque cuando se fue pudo tener esta experiencia, ¿cachai? Pero yo le decía como, Claudia, tenés que meterte al mundo de los paisajistas. Tenés que estar ahí en el canapé. ¿Entendido o no? Es que sé que yo estoy súper de acuerdo, pero acá en Chile, no sé, en otras industrias... Es malvisto hacer lobby. Pero en la industria de comunicación como que no ocurre mucho. Yo feliz, y te digo de verdad, más que feliz, me sentaría a tomar un café con varios de los dueños de agencias a conversar, a entender cómo es el mercado. Yo me doy cuenta, por ejemplo, con toda esta relación que yo tengo con MSL Group, cómo se maneja la industria en Estados Unidos. Y es una industria donde la gente se siente conversa y se definen políticas, se definen temas que son nivel industria, que acá eso no ocurre. Y la verdad que creo que estaría buenísimo que ocurriera. A ver, te pongo la pregunta, te la pongo de otra manera. Yo que soy un... Yo trabajo aquí en VIAX. Este es mi startup, por ahora, como te contaba, ¿cachai? Como... Pero yo, José Miguel Villauta, también hago cosas... No quiero decir gratis, pero hago cosas que no me tienen un rédito económico en cheque. Gratis, no importa. Sí, todas las cosas. Hay que hacer cosas gratis, hay que dejar de tener miedo a eso. Un ser humano, un artista, un intelectual, hace cosas gratis, pero ¿cómo una empresa o cómo tu empresa hace cosas gratis? ¿Qué cosas gratis hace? ¿Y cuál es el rédito que tiene de vuelta? Lo que hacemos mucho es aportar en iniciativas de género. O sea, a mí, si me dicen, oye, ¿sabéis qué? Hay que dar un workshop de personal branding para mujeres. Yo voy feliz, cero uno. Y es lo que hemos definido como nuestra responsabilidad social. Para mí suma todo el rato porque tengo una hija, porque creo que el mundo cambie, por una serie de cosas. O sea, creo que cada empresa puede encontrar su propio lado. No se trata tampoco, diría todo el tema de las empresas B, por ejemplo. ¿Qué son las empresas B? Las empresas B son empresas que todo lo que, o sea, que en el fondo sus directivos obtienen un rédito, pero el lucro de la empresa se va a algún tipo de causa. Ah, ok. Son como ONG, ¿no? Es que no son ONG. No sé, hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de una que se llama Soap for Soap de jabones. Ok. Que por cada jabón que tú compras se va un jabón a África. Ah, perfecto. Ok. O mismo las típicas alpargatas, las... Ah, ya me voy a acordar. ¿Crocs? No, no, no. Hay unas alpargatas, las Bob. Se me ocurren puras marcas de los ochentas. ¿Alguien la dijo por ahí? No, son otras. A Sanleya. Son otras. Se me ocurren puras marcas que salían en la revista tú en los ochentas. Cuando tú tenías ocho. Cuando yo tenía, pero bueno. Menos. Ahí. Tres. No, yo era muy de revista tú. Oye, ya, pero espérate. Pero tú, claro, pero tú te estás definiendo como, así estas cosas de género, pero ¿cuál es el rédito que tienen? Porque también es importante. ¿Cuál es el rédito? ¿Qué es lo que tienes tú de vuelta? Yo creo que construye... ¿Y de qué manera te sirve? Ya, ¿de qué manera? Yo creo que construye reputación. Yo me dedico a construir reputación para otras empresas, con lo cual también está bueno en algún minuto sentarme a mirar, bueno, cómo construimos reputación para esta empresa. Y esa fue la decisión también de decir, bueno, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer en serio. Ahora, también tiene que ver con algo que es política mía de la vida, es que yo las cosas las hago en serio. Y me acuerdo, o sea, cuando estábamos todavía en la oficinita chiquitita de Plaza Ñuñoa, de haberle dicho al equipo de esa época, nosotros vamos a tener nuestra oficina ahí, donde está hoy día la oficina. Qué exquisita es. Digamos, y es plantearse hacer las cosas en serio. Ahora, ¿dónde te reditúa esto? Yo creo que básicamente en reputación. Hoy día una empresa que no tiene ninguna preocupación por lo que pasa a su alrededor, igual algo le falta, ¿no? Sí, pues, absolutamente. Pero yo creo que en esta cultura errónea, ¿no? De que hay que abaratar costos en todo, como que cualquier proyecto gratis... Es que tampoco es mi estilo. El abaratamiento de proyectos y esa, no sé, esa es una discusión eterna que he tenido y voy a tener con la gente más de número. La postura que yo tengo hoy día no es para nada de abaratar. O sea... ¿Y qué cosas, por ejemplo... A ver, ¿cómo te diste cuenta que lo barato sale caro? Con la gente. Con el capital humano, finalmente. Sí, o sea, por mí, ojalá tener gente que esté muy bien pagada, ojalá pagar sobre el mercado. O sea, es lo que espero. ¿Por qué? Porque no quiero llegar a la oficina y encontrarme a gente muerta. Y pagar por sobre el mercado después implica que tenéis más utilidades. Sí y no. Y por eso digo que ahí hay una discusión de industria. Cuando hay agencias que cobran dos pesos porque le pagan dos pesos a su gente, igual hay un cliente que no va a pagar más que eso. Ahora, hoy día ese cliente, el que quiere trabajar con la agencia que tiene gente de menor nivel, no es mi cliente hoy. Sí. Entonces podría ser así como, pago caro, por ende tengo a los mejores, cobro caro y por ende tengo a los mejores clientes también y ya me muevo en un nivel no ratón. Sí, para mí va por ahí. Ya. Aquí viene algo que yo creo que va a ser fundamental para la gente que está viendo el día de hoy como para aprender. ¿Cómo te lo digo? ¿En qué minuto decidiste cobrar caro? ¿Cachai? Porque eso es algo que todo el mundo dice, pero ¿cómo voy a cobrar caro? Sobre todo porque como en esta especie de cultura... Cuando decidí tener mejor gente, es que es un ciclo. Ahora, y un poco también para que no se desilusione la gente que está partiendo algo, la verdad que al principio no se puede. Al principio no se puede y al principio esa persona que te morís de ganar de contratar, sabís que no te alcanza y sabís que no te alcanza y bueno, ya lo contrataré cuando pueda. Y me ha pasado. O sea, hay gente que tengo hoy día en mi equipo que la quise tener mucho tiempo y no se podía. Hoy día sí se puede. Pero en todo ese camino hay que ir haciendo las cosas bien, con los recursos que se tienen. Bueno, digamos, hoy día la posición nuestra es distinta. Tampoco estamos parados así como somos carísimos, pero sí queremos tener a la gente bien pagada. O sea, que para mí es un... Queremos bien, queremos estar bien. Sí, y llegar a la oficina y si te topáis con alguien que tenís puesto director, que el tipo se sienta director en todo. No, si yo sé, yo cacho... En todo lo que implica. Sé a lo que te refieres. Ahora, ¿cómo...? Porque hablamos finalmente cómo construyes reputación para tu empresa, ¿no? ¿Hay alguna otra manera en la cual construyes reputación para tu empresa independiente de estos trabajos pro bono? Haciendo bien la pega. Haciendo bien la pega. Sí, o sea, yo creo que eso también es fundamental. Y eso finalmente depende del boca a boca de tu cliente. Depende de un montón de cosas. Porque yo no sé si yo querría recomendar a mi agencia de comunicaciones... Lo siento. ¡Oh, qué algo horroroso! Es que es verdad, es verdad. No sé si yo quería recomendar... Es más, yo podría decir que es más, yo... Guardarías el secreto. Yo no quiero que sepan de la María José y de John. ¿Cachai? Guardaditos. Que son como mis ángeles, los cerebros del interruptor. No quiero que sepan porque sé que me los pueden levantar, ¿cachai? Ya, pero el día que te los levanten... ¿Ya? El día que te los levanten tenís que haber construido algo con ellos... Pero, ojo... Para que no se quieran ir. Quiero que sepan. A mí me ha pasado. A mí es difícil levantarme gente. Es bien difícil levantarme gente porque mi gente sabe que si en un minuto tiene una mejor oferta, se tiene que venir a sentar conmigo primero. Y yo seguro, seguro la voy a superar. Perfecto. Si es alguien que vale la pena. Obvio. Absolutamente. Pero también está en cómo lo que vas construyendo con tu gente. Pero volvamos al cliente. ¿Dependes del boca en boca del cliente o tienes otras maneras de publicitar tu empresa? Es que, a ver, por un lado, claro, está el boca a boca del cliente. Por otro lado, hoy día también hay un montón de años de trabajo. O sea, somos una agencia que en general si hay una licitación muy probable que estemos ahí por, bueno, quiénes son las empresas que figuran en esta industria, vamos a estar ahí. Y al principio era puro boca a boca. Y sí, es verdad que hay clientes que no quieren tampoco. Sí, porque no quiero este secreto. Ahora quiero decirle a Ana María José y a John que yo soy el primero. En que todo el mundo sepa que ustedes son los mejores de acá. Es importante eso también, ¿no? Pero ese día, ese día que te los quieren levantar también tiene un lado bueno. También significa que algo venía siendo bien. Perfecto. Porque está ahí construyendo buena gente. Ahora, en estos 10 años de que hay armado tu empresa, ¿qué cosa hiciste que salieran de los cánones absolutamente, ya no para armar tu empresa, sino que con tu empresa andando? ¿Cuál es el riesgo más grande que hay tomado en tu empresa? Y que finalmente todo el mundo te decía, pero ¿cómo lo vas a hacer? No lo hagas. Ay, ¿lo cuento? O conmigo. Bueno, yo decía, bueno, hackea al empresario. Somos como unos Wikileaks. Cuando nació Bianca fue un momento súper difícil, donde yo terminé asociándome con otra agencia. Ok. ¿Por qué? Porque no podía más. Porque tenía una guagua de meses llorando, estaba con toda la cosa culpable que se le genera a uno en ese minuto. No tenía un equipo de gran nivel tampoco. ¿Y te asociaste con la empresa con la cual eres socia ahora? No. Me asocié con otra agencia. ¿Y te desasociaste? Duré ocho meses. Ok, dale. Me gustó eso. Duré ocho meses porque, básicamente porque teníamos estilos de management muy distintos. Por todas estas cosas que yo te contaba ahora, desde que a mí no me gusta el micromanagement, desde que yo creo en la flexibilidad, bueno, una serie de cosas que no importan. Teníamos estilos muy distintos de management y me tocó partir de uno nuevo. ¿En qué sentido? Todo de vuelta. Todo de vuelta. Volver a armar todo el cuento, o sea, decidir, bueno, esta sociedad en realidad no funcionó. Voy a volver, habíamos cambiado hasta de nombre. Ok, tú me dices todo de nuevo cuando tuviste que volver a ser independiente. Claro, cuando me desasocié, que además nos estaba yendo re bien. Pero la verdad que teníamos estilos, éramos culturas muy diferentes. Y volver a partir todo de nuevo con Bianquita Pequeña, además, igual fue un momento... Lo que te saliste del canon fue en tener una sociedad de ocho meses. Ocho meses. Es decir, la gente te habría dicho como, no, pero espérate un poco. O sea, bueno, al principio todo el mundo me dijo, no lo hagas, pero bueno, ya, ok, lo hice. Y después, ¿sabes qué? Lo voy a desarmar y todo el mundo, pero ¿cómo lo voy a desarmar? Sí, lo voy a desarmar, pero es que se te van a caer los clientes, es que ¿cómo lo voy a hacer? No sé, lo voy a hacer. No resultó, no resultó, habrá que desarmarlo. Y se desarmó y no fue tan terrible, pero creo que fue súper fuera del canon, digamos. Volver a armar todo de vuelta cuando... Además, andaba. Funcionaba perfecto. No, si hay matrimonios que funcionan perfecto de palafoto, pero uno no puede tener sexo más con esa persona. Tal cual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tati, y para terminar, este ejercicio intelectual muy fuerte de ser empresaria, ¿dónde descomprimes la cabeza? ¿Y de qué manera descomprimes la cabeza? Porque me imagino que también es importante desestresarse, ¿no? Ah, yo viajo. Viajas. ¿Cuántas veces al año viajas? Viajo, por lo menos cinco veces al año. Vámonos. Hagamos nuestra... ¿Dónde está ese departamento? Pero se puede, pues, mujer. Si la historia es tuya, no te regaló nadie, te regaló nada. No, no. Y hay que repetir. Viajo, viajo harto. También es que, lo que te decía, hoy día tengo un equipo de primer nivel, hoy día ya... Es el capital humano, es el capital humano. En este rubro, ojo, que si hay alguien ahí buscando hacer una empresa de tornillos, no sé, quizás sí, igual. No sé, pues lo vamos a investigar esta semana. Vamos a entrevistar, por ejemplo, a, ¿cómo se llama el que nos recomendaste? A José Tomás Infante de Cross, que fue uno de mis primeros clientes. Yo creo que ahí podemos, de repente, sacar, porque es un rostro, de repente, más industrial, ¿no? Sí. Que tiene más que ver como con el producto y la materia prima. Va a estar muy interesante. Bueno, ellos han hecho un lindo trabajo. Creo que viene el jueves, para que... Toda esta semana, lunes, martes, miércoles, y jueves, como es semana... Bueno, semana corta, porque el viernes es... El viernes ya todo el mundo está en 18 horas. Oye, ya se viene la paz. Se acabó el año. Se acabó el año, ¿no? Ok. Ha sido espectacular esta conversación. Un aplauso para Tati Guilof. Vamos, para ti. Tati Guilof es nuestra corresponsal del empresariado, específicamente de Cómo las Mujeres. Te queremos invitar más adelante para que nos cuentes, porque fuiste a hacer una charla sobre mujeres en la minería. Sí. Y has estado muy pendiente también de otras instancias en las cuales las empresarias mujeres se agrupan y queremos sacarte la información de eso, pero no queríamos que quedara fuera esta semana donde pudiéramos hackear tus ideas y todo. José, yo venir a conversar contigo para mí siempre un agrado. Todo bien. Oye, no, ¿cómo vamos a hacer que muestre los zapatos si ya vino acá a mostrar su cerebro? Miren, por favor. No, ¿cómo no voy a mostrar los zapatos? Ahí está. Sí o no, hay que disfrutar. Además que ya sabe que a mí me encantan los Little Black Dress. Yo sé, por eso me lo puse. Y vino por uno de esos. Es espectacular, además que no hay por qué, no hay por qué. Bueno, hay que disfrutar, ¿no? Que es lo que me gusta a mí. Sí, así es. Tati, muchas gracias por venir. Ah, y mira, como tienes tanto estilo, Óptica Bahía te ha mandado regalos unos anteojos y si no son de tu estilo los puedes ir a cambiar porque hay de todos los estilos impresionantes y la verdad es que están muy, muy, muy bonitos. Cuídate y que te vaya muy bien y gracias por compartir con todos nosotros esto que es tan personal, probablemente, es más personal de que una relación de pareja muchas veces. Mucho más, es otro hijo. Sí, pues, cuídense y los quiero mucho. Seguimos mañana con esta semana de Hackear al Empresario aquí en VX. Chau, chau. Chau.